Yo Periodista Minibuses en la calle 23 de Calacoto y la entrada a Chumani se estacionan en doble carril Ocasionan tremendos embotellamientos, piden control a la alcaldía ya que usan la calle como parada Vecinos denuncian la existencia de indigentes deambulando todo el día por el lugar y la policía no hace nada Consumen bebidas, amedrentan a la gente y causan temor en la zona Y no se puede entender como una madre puede exponerse de esta manera y poner en peligro a su bebé Va en moto sin seguridad arriesgando su vida y la de su hijo Los dueños de construcciones hacen lo que les da la gana Miren como dejan su material de construcción en media calle Perjudican el libre tránsito de vehículos y personas Ya es el colmo, dice la gente Los dueños de esta construcción se dan el lujo de cerrar la calle que conecta a la avenida Apumaya Y las autoridades autorizan este tipo de acciones El lavadores de autos se apoderan de varias calles en la ciudad de El Alto Precisamente lo malo de todo es que destrozan las vías y el asfalto Desde Potosí denuncian como la empresa Manquiri contamina el medio ambiente y nadie hace nada por evitarlo Piden a las autoridades intervenir en el caso El excesivo consumo de bebidas alcohólicas termina en esto Miren como estos jóvenes continúan bebiendo en las calles dejando un mal aspecto de la zona Yo periodista